Me sé que es todo lo que yo ya siento Y tú eres el sol de tu vida Vamos a estar los pastines Yo no voy a conformarme inventándote Y yo creo que es tu vida Porque yo no puedo despegarme de ti Porque yo no puedo despegarme de ti Y yo creo que es tu vida Y yo creo que es tu vida Y yo creo que es todo lo que yo ya siento Y yo creo que es tu vida Y yo creo que es tu vida